Las imágenes son más que elocuentes, esto pasó anoche, alrededor de las 20 horas, un incendio que arrasó con una vivienda que se encuentra aquí en este lugar, y aquí estamos con Vanessa, la dueña de la casa, que nos va a contar un poco acerca de qué es lo que pasó, hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Lucia, ¿qué tal? Mirá, nosotros no nos encontrábamos en casa en ese momento, pero bueno, estaba mi hijo, dormía en ese momento en el sillón mirando la tele, y bueno, cuando despertó por el humo, vio las llamaradas ya altas, después, bueno, no pudo controlar solo el fuego, estaba solo en las dos casas acá que están mis suegros adelante, y bueno, después nos dieron aviso un vecino, cuando llegamos, bueno, encontramos las llamas bastante altas, y bueno, un mundo de vecinos que vinieron a colaborar, y bueno, agradecidos también, ¿no?, porque ellos se acercaron a muchísima gente, nos encontramos con muchísima gente que no conocíamos, y bueno, agradecidos a Dios sobre todo por resguardar la vida de mi hijo, y bueno, esperar que, no sé, que hay que volver a empezar, así que bueno, Dios proveerá, y Dios hará conforme a su voluntad, sabemos que para los que aman a Dios, las cosas son para bien, y bueno, amamos a Dios, sabemos que las cosas son para bien, así que bueno, acá estamos. Vanessa, sé que, bueno, es temprano todavía, pero tiene que venir el personal de científica para hacer un peritaje, para identificar cómo comenzó este incendio. Sí, a las nueve vienen, a ver, anoche fue bastante rápido el llamado, para ya avisarnos y comprometernos de estar, vienen y van a decir el origen de cómo se originó todo. Recordemos que actuó en el lugar personal de Bomberos de Villa Elvira, y que bueno, estuvo aquí junto a los vecinos, controlando las llamas. Pero bien, ahora queda el post-incendio que tiene que ver con reconstruir todo esto, porque por lo que se ve han perdido todo. Sí, perdimos todo, pero bueno, no sé, oramos para que el Señor nos dé, sabemos que Él tiene cuidado de sus hijos y lo creemos. Entonces, el que quiera colaborar será una herramienta de Dios para poder ayudarnos, y bueno, y si no, acá estamos. Los vecinos nos conocen, sabemos dónde vivimos, vivimos, nacimos acá, y bueno, el que quiera colaborar, dando desde una mano, desde pasar un tiempo con nosotros en limpieza, después que tengamos que volver o reconstruir. Muchos vecinos también se acercaron a ofrecernos sus manos, y eso está bueno, eso es lo que gratifica en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan inicialmente como para poder empezar lo más rápido posible? Mirá, acá está lo que hay. Sí, sí, la imagen es realmente compleja, no hay nada. Decirte, empezar de nuevo, tenemos las primeras ropas que llegaron desde mi familia, bueno, cargadores de los celus, bueno, perdimos muchas cosas. Pero bueno, no sé qué decirte, al decir como prioridad, no tenemos nada, así que todo es prioridad en este momento, desde un cepillo de dientes hasta, no sé. Los documentos principales, que son los documentos de identidad, los teníamos con nosotros porque no estábamos en casa, pero bueno, después los bomberos ya nos guiaron cómo teníamos que recuperar aquellas cosas que vamos a necesitar durante el resto de la vida, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, ya te digo, todo lo que venga va a estar bien, desde, no sé, desde un cepillo de dientes hasta un cálculo. Sí, 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 veía el colchón que se quemó, las maderas del techo, bueno, aquel que puede colaborar con algún elemento de esas características, bienvenido sea. ¿Querés, Vanessa, dejarme algún número de celular como para que aquellos que puedan tener intenciones de colaborar se puedan comunicar? Dale, te dejo el mío, si querés, 221-633-9255. Y agradecida de que muchos vecinos y familiares compartieron en sus estados, y bueno, también, ¿no?, de que saber de que ellos también compartieron este número de teléfono. Así que, gracias. No, por favor. Esperemos entonces que la solidaridad de todo este lugar, que sabemos que es mucha, bueno, pueda ayudarlos de alguna manera a volver a arrancar. La última que te hago, ¿tienen momentáneamente dónde quedarse? Sí, tenemos dónde quedarnos, viven nuestros suegros enfrente, así que, no, la familia tiene casa, no, todo, ayer teníamos para elegir dónde quedarnos, gracias a Dios, pero, pero bueno, vamos a estar acá, vamos a estar acá todo el día. Así que, vecinos ya se ofrecieron para venir a hacer la limpieza, así que, bueno, mientras vean movimientos seguramente se van a ir acercando, ¿no?, está la familia también, así que, bueno, el que quiera colaborar, bienvenido sea, desde llevar un mate a estar presente, eso fue lindo, sentirse querido en el barrio también, agradecidos. A pesar de la dificultad, esta cuestión que hace que uno se sienta acompañado, recordemos que esto es en calle 6, entre 634, 633 y 634, ahí está, 633 y 634, aquellos que puedan acercarse a colaborar, poniendo sus manos o con algún elemento, bienvenido sea. Bienvenido sea. Gracias. No, gracias a vos.